CTVN, canal de televisión virtual del Magdalena Medio Desolación, olvido y abandono de las obras de la Ruta del Soldo de Odebrecht es lo que se ve a lo largo del tramo 2 de este macroproyecto vial entre Sabana de Torres y San Alberto Los bolqueteros, camioneros, hoteleros y afectados denunciaron el abandono tras la situación de la obra por el escándalo Estamos preocupados por la situación nosotros como subcontratistas ya que hasta el momento no ha habido ninguna manifestación de parte del gobierno nacional ni de Consol con referente a nuestro tema de los pagos Hasta el momento en el Magdalena Medio son más de 20.000 las familias afectadas por la parálisis y posible suspensión total de la obra Tenemos tres situaciones que estamos lamentando grandemente Esta es una obra que genera un desarrollo demasiado importante para todo el país y la pararon En pelea burros paga el arriero y nos vamos a ver perjudicados de dos temas que se derivan de esta problemática Uno, no sabemos a quién cobrarle ni quién nos va a responder por las platas que nos deben Aquí de manera local en el municipio de Sabana de Torres son más o menos 3.000 millones de pesos lo que se está debiendo a transportadores, a buseteros, a bolqueteros, a algunas empresas de bienes y servicios y suministros Los afectados del Magdalena Medio por Odebrecht señalaron a CTVM Noticias que de no llegar a un pronto acuerdo con el gobierno nacional y su ayuda ellos lo perderán todo CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio